Ahora es un resumen del sistema inmunológico. Entonces, tenemos que entrar a o más que hablar de los detalles, hablar de más lo conceptual, de cómo se organiza el sistema inmunológico. ¿De acuerdo? Muy bien. Si no... Muy bien. Entonces, aquí... Esto representa la cantidad de microbios que hay en la Tierra, o el estimado, 3 por 10 a la 29. Es una cantidad sumamente grande que escapa a nuestro entendimiento, porque sería algo así como 300.000 billones de bacterias que están en el cuerpo. Esta cantidad de bacterias son mucho más que los seres vivos, o los organismos superiores, los animales que pueblan la Tierra. Y es que, realmente, la Tierra es de ellos. Ellos son mucho más numerosos que cualquier otro organismo, y, además, ellos estuvieron antes que nosotros. Las células nucleares, ni siquiera los organismos unicelulares, los unicelulares, que son los más antiguos de las células nucleares, tienen aquí la Tierra alrededor de mil millones de años. Y las bacterias tienen 4.000 millones de años de antigüedad. Es decir, ellos estuvieron mucho antes de nosotros en esta Tierra. La Tierra, lo mejor dicho que ellos, lo que yo iba a decir es que ellos estuvieron antes de nosotros, y son mucho más que nosotros. En realidad, la Tierra es de ellos. ¿Por qué nosotros hemos venido después? No, aquí somos para ellos un fundamental cantito. Bueno, el mundo, como ustedes ven, es de las bacterias. Y no solamente eso. Si uno ve ese cartel, por ejemplo, que quiere destacar cuáles son los animales más peligrosos, habla de que, en primer lugar, están los mosquitos. Claro, después del ser humano. Se está hablando de los animales que matan más seres humanos. En primer lugar está el ser humano. Pero después del ser humano está el mosquito. Pero entonces, el mosquito puede contar que no son las enfermedades que transmite el mosquito. El mosquito puede transmitir alrededor de 100 gérmenes diferentes que causan enfermedades. Algunas pueden ser restantes. ¿De acuerdo? Entonces, vivimos en un mundo plagado de bacterias, de gérmenes. Y muchos de ellos son peligrosos. No causan enfermedades en la muerte. Ahora, eso, viéndolo desde el punto de vista global. Ahora, viendo desde el punto de vista de un ser humano, hay alrededor de 25 por 10 a las 12 células nucleadas en un ser humano. Que serían 25 billones de células. Sin embargo, ¿cuántas bacterias tiene un ser humano en el interior? 38 billones de células. Es decir, que es parte de la fuera normal que está en el aparato respiratorio, entonces, en la boca y el tubo digestivo, que están colonizando. Y ustedes ven que hay más bacterias que células. Aproximadamente, se calcula que una persona de 70 kilos tiene entre un kilo y dos kilos de bacterias. O sea, que esa persona la que minimizara, bajaría dos kilos de peso. ¿De acuerdo? Entonces, lógicamente que depende de la persona. No, uno tiene más bacterias que otro. Depende de su postura de higiene. Muy bien. Pero, como ustedes ven, ¿no? Estamos poblados, no solamente por fuera, sino por dentro de bacterias que pueden causar enfermedad. Para eso tiene que haber todo un sistema de defensa. Un sistema que pueda protegernos contra los férmenes y además de cualquier sustancia potencialmente nocina. Como una toxina o un veneno. ¿Quiénes son los encargados de eso? El sistema inmunológico que está a cargo de los lipositos que habíamos ya visto en la clase pasada, que eran de dos tipos. Los mononucleares y los formilosos nucleares. Los mononucleares que tienen un solo nucleón. Están los lipositos, los más pequeños. Y los monocitos, que son los que tienen... que van a dar lugar a los macrófagos cuando van a los tejidos. Y los polonucleares hay tres variedades que son los del vasófilo, el estrófilo y el clóxido. Cada uno tiene una función y tiene un compartimento donde actúa principalmente. Todas estas células del sistema inmunológico proceden de la médula ósea de la fórmula madre hematopoyética. La cual, en su primer paso de diferenciación, tiene que elegir entre dos opciones, entre ser mieloide y ser linfoide. ¿De acuerdo? Los linfoides son fáciles de recordar porque las células linfoides van a dar lugar a los linfocitos en sus diferentes variedades. Principalmente el linfocito T y el linfocito B. Y la serie heloide va a dar lugar al monocito y a todos los polimorfos nucleares. Como ustedes ven. Cada uno tiene una línea de organización. Pero si ustedes ven, hay una excepción. El monocito, como el nitrófilo, tiene un ancestro común. Mientras que todos tienen una sola línea, como ustedes ven, el monocito, como el neutrófilo, tiene una línea común. Es la unidad formadora de colonias de cargolocitos y monocitos. ¿Y qué otra característica tiene en común? Además de un ancestro común. Y es que ambos son considerados los macocitos profesionales. Todas las células macocitas. La macocitosis es una función general de las células. Todas las células macocitan. Pero en este caso, ellos se especializan en esta función. ¿De acuerdo? Es igual que potencial de acción. Todas las células generan potencial de acción. Pero hay una célula que se especializa en la neurona. Todas las células absorben proteínas, absorben diferentes moléculas, pero el interintestinal se especializa en la acción. Pero en la acción, todas las células absorben. Entonces, las funciones son generales y hay algunas células que se especializan en la función. En este caso, el monocito y el nitrófilo son los especialistas en la fagocitosis. Pero, como concepto, todas las células agocitan. Muy bien, ¿qué sería el recuento celular? O sea, el hemograma. Es un examen que es muy común. Ustedes lo van a utilizar diariamente en cuanto a la cuestión de especialidades. ¿Cómo se evaluó un paciente? De inicio, lo primero que hay que saber es cómo está su recuento celular en general de la sangre, pero aquí vamos a enfocarnos en los leucocitos. Ustedes, ya habíamos visto que en el caso de los rojos los rojos se formaban una curva. Acá también se forma un gráfico de curvas. Cada una de estas curvas es una curva normal. Es decir, una población. En la primera curva de los leucocitos, la curva que está a la derecha es de los neutrófilos. Ustedes ven que ahí se van viendo las poblaciones y de acuerdo a cómo varíen la cantidad de células va a variar el gráfico. Por eso es un gráfico típico normal. En ese podemos observar que la mayor parte de los leucocitos circulantes son los neutrófilos en su variante de segmentados. Es decir, los maduros, los neutrófilos maduros. Hasta los de un 50 a un 70% y eso es lo que representa la curva de mayor amplitud. El segundo grupo que está circulando son los glifocitos de un 25% a un 40%. Después vamos a ver que hay una pequeña cantidad de monocitos de 2 a 8. Los monocitos son los que van a dar lugar a los macrófonos o a los tejidos pero las que la salen todavía se les llaman monocitos. Y ustedes van a ver que después están los osinófilos y muy pequeña cantidad de vasófilos. Pequeñísima cantidad que prácticamente casi no hay. Todas pasan por diferentes estadías de evaluación. Pero en fin me pasa por lo cual verdad más que hemos visto. Primero la incidencia después pierde esa capacidad de recuperación que se convierte en células progenitoras después de ser las precursoras y después de ser una plenamente diferencial. Lógicamente este cuadro está resumido. Lo que podríamos rescatar aquí es que cuando nos hablamos de blastos es un término muy común monoblasto que depende de la línea miloblasto infoblasto etc. Estamos hablando de células precursoras y las células precursoras de los nervios siempre están en la médula ósea nunca salen a la circulación nunca salen a la circulación ver un blasto en circulación en la circulación es totalmente anormal porque ¿qué pasa con las células precursoras? Las células precursoras no funcionan todavía no tienen capacidad de funcionar entonces no tienen ningún sentido de que esas células salgan a la circulación cuando salgan a la circulación y se observan ahí por lo general están en relación a una neoplasia y las células de los glucositos de la serie de los glucositos es decir a una leucenia entonces el término blasto siempre llama la atención en una prueba en un hemograma en un recuento celular de sangre periférica siempre llama la atención la presencia de los blastos porque no funciona a veces en este caso de la leucenia la persona puede tener 100.000 100.000 mieloblastos reciben pero esa persona tiene una cantidad enorme porque lo normal es de 5.000 a 10.000 leucocitos si tiene 100.000 mieloblastos uno podría decir que tiene una mayor protección si además no funciona y es a prevista tiene 100.000 mieloblastos pero el número no funciona entonces está en un estado de inmunosupresión que es lo que pasa con estas personas que tienen estos procesos de blastos ¿de acuerdo? están inmunosuprimidas porque lo que están fabricando no funciona ¿de acuerdo? pero los blastos siempre están en la médula ósea y no son funcionarios muy bien este proceso que quizá quizá significado es un sistema muy engorroso de estudiar y es que los factores estimulantes que actúan en diferentes pasos tienen propiedades que hacen que sea muy confuso ¿de qué propiedades estamos hablando? estamos hablando del periotopismo la redundancia la sinergia del agonismo es decir vamos a encontrar de qué factores muchos de los factores pueden tener diferentes acciones sobre diferentes células y es el mismo factor o contrario la redundancia que diferentes factores van a ocasionar un mismo efecto entonces hace muy muy confuso tratar de estudiar paso a paso el proceso de la leucopoiesis la formación de los leucocitos además que también hay la sinergia y el antagonismo es decir la sinergia donde dos factores necesitan estar presentes para dar una reacción el antagonismo donde si están presentes dos factores se anulan y no pasa nada ¿de acuerdo? se inhibe la acción muy bien entonces no vamos a entrar en mayor detalle lo que vamos a ver ahora es un tratar de poder resumir ¿cómo actúa el sistema inmunológico? tendríamos que entrar a algo parecido a eso sin embargo vamos a resumirlo porque tenemos poco tiempo entonces nos quedaríamos con eso entonces ¿qué es lo que podemos ¿cómo podemos resumir el sistema inmunológico? el primer patológico lo podemos resumir en dos fases con dos partes la unidad innata y la unidad a la atrativa o adquirida la inmunidad innata a su vez tiene tres partes las barreras naturales los babositos y el complemento y la inmunidad atrativa tiene la inmunidad celular y la inmunidad humoral entonces lo primero que vamos a ver es la inmunidad innata ¿cómo? pensando con las barreras los babositos y el complemento ustedes lo ven aquí las barreras están compuestas por los hermiterios las defensinas y los dispositivos intradiciales y aquí ven también las proteínas de vectoras y las células vectoras y los favores las proteínas vectoras están representadas por el complemento aunque hay varios sistemas más vamos a revisar lo que es el complemento y las células vectoras en las células vectoras tenemos a los babositos profesionales ya habíamos visto el nitrófilo el macrófago y además hay otra más que es la célula NK que es el liposito natural killer NK viene de natural killer también tiene una gran capacidad de babositos entonces vamos a comenzar con las barreras ¿qué es lo primero que encuentra un germen cuando quiere invadir a nuestro organismo? ¿qué es lo primero que encuentra? las barreras siempre va a encontrar un epitelio porque nosotros somos recubiertos por piel en la superficie externa pero esta piel se imagina formando el aparato respiratorio y el aparato digestivo el aparato respiratorio no tiene salida pero el aparato digestivo sí tiene salida y usted lo ve que aquí está aplicado y todo siempre está recubierto por un epitelio en este caso tenían las mucosas entonces un germen siempre va a encontrar a este epitelio que puede ser la piel o la mucosa y ustedes ven que es una barrera muy importante porque cuando se rompen las barreras hay una herida que ocasiona una solución de continuidad casi siempre esa herida se infecta es una puerta de entrada mientras tanto si está intacta ustedes ven van a ver que difícilmente ingresan los germen entonces ese es el primer problema que enfrentan los germen cuando nos quieren invadir y estas barreras son muy eficientes y eso se evidencia en las quemaduras en las quemaduras ustedes ven aquí las quemaduras se van la severidad de las quemaduras es por la profundidad el primer grado superficial segundo grado no hasta la dente el tercer grado ya por la profundidad pero la severidad de la quemadura se va a graduar con la extensión ustedes ven por ejemplo que viene bien en las quemaduras de segundo grado aquí está 15% de superficie 30% y mayor de 30% en cada nivel está aumentando la severidad de las quemaduras y aumenta la mortalidad simplemente es la misma profundidad de la quemadura lo que ha aumentado simplemente es la extensión y es que la piel ¿no? la piel tiene una función muy importante en mantener a los germen afuera ustedes lo ven ahora que hay justamente ahora que tristemente se dan en sus casas donde están quemando las personas todas las personas ¿de qué mueren? ¿de qué han muerto? el sexo finalmente es lo más importante ¿por qué? porque se ha roto las barreras de la piel simplemente por eso muy bien entonces y en las dos cosas en el aparato digestivo miren ustedes en el en el colo podemos tener hasta 10 a las 12 bacterias o sea ¿cuántas veces las cosas en las cuatro millones podemos tener 10 millones de bacterias ¿y por qué estas bacterias no ingresan? ¿por qué se quedan en el tubo digestivo? ¿por qué? porque las barreras son muy eficientes mantienen intacto ¿no? mantienen y posibilitan el ingreso de estos germen en el tubo digestivo ustedes ven al inicio hay muy poco germen porque hay ácido y eso también limita la proliferación pero en el colo ustedes ven que las bacterias son muy importantes ¿y por qué las barreras son tan eficientes? ¿no es porque funcionan solamente como si fuera una pared? no porque también tienen ciertos elementos que aumentan su eficiencia como son las defensivas aunque hay otros elementos más estas defensivas son pétidos que liberan los epiterios y tienen acción antibiótica además estos epiterios están hablados de linfocitos estos linfocitos también están ahí y a cualquier de realidad que les sugeren estos los van a atacar ¿de acuerdo? en primer lugar ¿cuál es la primera línea de defensa del organismo? las barreras los epiterios y las linfocitos muy bien ¿pero qué pasa si fallan las barreras? ¿qué pasa si fallan las barreras? pues en ese caso van a entrar en actividad en forma más rápida las proteínas efectoras que las vamos a representar por el complemento entonces aquí vienen representados rompieron las barreras ingresan los R ¿quiénes van a actuar? las proteínas efectoras son proteínas que están disueltas en el plasma están disueltas ¿verdad? eso es común eso también funciona en un sistema de cascada que nos desactiva para destruir a las bacterias que han ingresado ¿de acuerdo? entonces lo primero que va a actuar lo más rápido que va a actuar son las proteínas efectoras y entonces es el complemento ¿de acuerdo? y aquí ustedes ven graficado el sistema de complemento resumido ¿cuál es el objetivo del sistema de complemento? formar lo que ustedes ven aquí abajo que es el complejo de ataque de membrana y que va a ocasionar la lisis de la célula ¿qué es el complejo de ataque de membrana? bueno estas proteínas que están disueltas en el plasma se activan y se unen entre ellas formando un canal un canal que se introduce dentro de la membrana del elemento que se va a atacar entonces esas proteínas se organizan de esa forma forman ese canal o tubo se introduce en la membrana y le abren un poro va a funcionar como si fueran poros ¿y qué pasa cuando ustedes le abren poros a la membrana de una célula? sea cual sea sea una bacteria o una célula nuclear ¿qué pasa si ustedes le abren un poro a una membrana? la célula estalla ¿por qué la célula va a estallar? porque si ustedes le abren poros a la membrana el agua va a ingresar rápidamente porque la cantidad de solutos que hay en el intracellular es mucho mayor que la cantidad de solutos que hay en el extracellular hay una granidad cosmótica muy grande y entonces si ustedes le abren poros a la membrana el agua pesa y hace estallar la célula es un sistema muy eficiente muy eficiente ustedes ven aquí miren la membrana es la membrana que se quiere atacar un elemento que se quiere atacar y miren ustedes como las proteínas comienzan a organizarse y formar justamente estos canales se introducen en la membrana y no se forma uno porque es una reacción en cadena sino son múltiples eliminando al centro entonces el objetivo del complemento es formar estos foros que son el complejo de ataque de membrana ese es el objetivo a partir de que las proteínas están disueltas en el plasma estas proteínas de complemento son proteínas que tienen esa temperatura que inicia con C va del C1 hasta el C9 principalmente ¿de acuerdo? hay otras otras proteínas que van a sufrir alguna de ellas cuando se ve el E y el factor P pero finalmente son del C1 al C9 actúan en cascada es decir una tiene que igual que la coagulación que habíamos revisado una proteína tiene que activar a la otra libándola y esta a su vez va a activar a otro plano formando una reacción en cascada ustedes ven aquí el resumen de la vía del complemento el objetivo final ustedes lo ven a la derecha es formar el complejo de ataques de membrana y tienen tres formas de hacerlo la vía clásica la vía de respinas y la vía alternativa para poder entenderlo vamos a empezar con la parte final ¿cómo se forma el complejo de ataques de membrana? muy bien el resumen podríamos decir de que todo termina en que la fracción C5 se divide en dos partes una fracción A minúscula y una fracción B minúscula a diferencia de la coagulación donde el petio residual no interviene aquí se va a privar la molécula en dos y las dos se utilizan ¿de acuerdo? pero para formar el complejo de ataque de membrana se tiene que utilizar la fracción D ustedes ven aquí el C5 sea cual sea la vía de inicio finalmente se parte en dos el C5 formando el C5A que se libera y liberando el C5B es el que va a formar el complejo de ataque de membrana ¿de acuerdo? entonces iniciamos aquí con el C5B el C5B está representado por esta fracción azul es el que se aparta este C5B se va a pegar al C6 y al C7 ustedes ven aquí forma un complejo con el C5B con el C6 y el C7 y se pega a la membrana sobre eso se va a pegar el C8 el C8 ya se introduce dentro de la membrana ustedes ven aquí y después aparece el C9 y múltiple C9 que son los terranes que forman el polo y formando entonces el complejo de ataque de membrana entonces ¿cómo se forma? que el complejo de ataque como dice acá C5B C6 C7 C8 y C9 a la N o sea múltiples C9 ese es el complejo de ataque de membrana nosotros que ya hemos visto ¿no? y con eso ingresa el agua y está bien así ¿cuál es el punto clave aquí? que el C5 se parte en C5A y C5B utilizándose el C5B y de ahí la reacción se va en cadena muy bien entonces el C9 va a formar mayor parte de este canal ojo ¿de acuerdo? entonces ya sabemos cómo termina todo formando el complejo de ataque de membrana ahora lo que hay que ver es cómo se inicia hay una forma de generar el C5B entonces comenzamos con la vía que está acá arriba que es la vía clásica en la vía clásica se inicia con la unión de antígenos y anticuerpos es decir tienen que haberse formado primero los anticuerpos y esto es actuar y activar al C1 comienza activando al C1 ustedes lo verán aquí el complejo antígeno de anticuerpos se activa al C1 aquí está el C1 es este elemento azul que parece un coere tiene seis patitas para que este C1 se pueda activar tiene que unirse a dos anticuerpos en este caso son dos anticuerpos de tipo IgG que parece una griega esos anticuerpos se han unido al antígeno que es la molécula que despierta la reacción inmunológica entonces esta es una membrana que tiene antígenos a una molécula que despierta esa reacción inmunológica a la cual se le han pegado dos anticuerpos lo que es requisito es que el espacio que queda entre ambos tiene que ser exactamente el diámetro del C1 si el C1 encaja se activa si el C1 no encaja no se activa es decir si el antígeno estuviera muy separado el antígeno estuviera más espaciado entonces el C1 podría unirse a un anticuerpo pero no al otro entonces no se une no se activa no se activa el C1 tiene que estar los antígenos suficientemente cerca para que se pueda activar entonces este es un el prototipo de las IgG ustedes ven de las IgG entonces la pregunta sería todos los anticuerpos activan complemento bueno en el caso del IgG no siempre ¿por qué no siempre? porque va a depender de la disposición de los antígenos si los antígenos si hay una gran concentración de antígenos entonces los antígenos están muy cercanos y los anticuerpos van a estar también muy cercanos y activarán complemento pero si los antígenos están muy diluidos muy espaciados entonces los anticuerpos también cuando se peguen van a estar espaciados y entonces no van a poder activar al C1 entonces la IgG activa complemento depende depende de la concentración de los antígenos ¿de acuerdo? por lo menos hay otros que no se puede más pero principalmente de la concentración de los antígenos ¿de acuerdo? ahí ustedes lo ven representados acá en el gráfico de los antígenos y ahí están los anticuerpos en el segundo tienen que encajar perfectamente ahí ¿pero qué sucede con la IgM? la IgM tiene esa forma de rueda la IgM parece como si fueran 5 unidades de IgG claro no son iguales vamos a ver en un momento no son exactamente igual son muy parecidas pero no son exactamente iguales son como 5 unidades unidas por un pétido en el centro que es el pétido j entonces tiene la forma de esta rueda entonces este anticuerpo cuando se posiciona sobre el antígeno así se autosorló se posiciona como si fuera una araña ¿y qué pasa? ese espacio central es justo el espacio donde encaja el C1 entonces como la IgM se va que parece una rueda cuando se une el antígeno así sea un solo antígeno siempre va a dar esa posición como si fuera una araña va a exponer a este espacio del pétido j y ahí va a encajar ese rueda siempre eso quiere decir la IgM activa el complemento siempre ¿de acuerdo? la IgG arriba complemento depende la IgG depende la IgM siempre activa el complemento desde ahí ustedes están viendo de que la IgM es mucho más poderosa que la IgG solamente por este hecho de activar el complemento muy bien entonces sea cual sea IgG o IgM que tengan la posición necesaria para poder activar el C1 este C1 se activa y este C1 va a activar al C4 y al C2 cada uno se divide en A y B C4A C4B el C2 C2A C2B entonces solamente va a utilizar la fracción 4B y la fracción 2A ustedes lo ven aquí es el C4 B acá está el C1 que va a dividir al C4 en C4B y sobre ese van a llegar el 2A el 2B se libera y llega el 2A entonces el C4B 2A es lo que nosotros llamamos como convertaza de C3 como convertaza de C3 ¿por qué? porque va a activar al C3 la convertaza de C3 va a activar la C3 aquí viene la raya para abajo es decir va a esta fracción C4B va a activar al C3 que va a dar dos fracciones C3A y C3B la C3B es la que se va a utilizar y se va a unir a la convertaza que ya estaba aquí la C4B formando el C4B 2A 3B ¿cuál es la diferencia que es la convertaza de C5? ¿cuál es la diferencia de la convertaza de C5 con la convertaza de C3? la presencia del 3B después son exactamente igual que se decide 4B 4B 2A 2A pero la C5 la convertaza de C5 tiene al 3B pero justamente había activado al C3B entonces a esto llega la convertaza de C5 y la convertaza de C5 va a activar C5 C5A C5B y ustedes ven que el 3B que ya es formado que ustedes saben la historia va a formar al complejo de ataque de membrana ¿de acuerdo? aquí que se necesita que haya anticuerpos preformados además de esta vía hay otra vía que es la vía del A la vía alternativa la vía alternativa la vía alternativa va a ser una vía simplificada que no tiene esa segunda de frente de frente se va a activar al C3 en C3A y C3B de frente ¿quién lo va a activar? las superficies bacterianas los polisacarios en las superficies bacterianas ustedes deben saber de que las células procarióticas son diferentes de las células eucarióticas no solamente porque unas porque las eucarióticas eucarióticas tienen núcleo y las procarióticas no tienen núcleo ¿de acuerdo? las procarióticas son las materias y las eucarióticas son las nucleadas ¿de acuerdo? como las que componen nuestro organismo entonces hay una diferencia entre ser prokariótica y ser eucariótica pero esa diferencia no solamente es por las estructuras a nivel funcional sino también es por las moléculas que lo componen sobre todo los polisacarios entonces hay polisacarios que solamente lo tienen las células prokarióticas y que no las tienen las eucarióticas algo muy conveniente ¿verdad? porque cuando ingresa una célula prokariótica nuestro organismo va a ingresar con moléculas que nosotros no tenemos y esas moléculas que son solamente prokarióticas que son solamente de estructuras bacterianas son las que van activar al complemento esa vía de iniciación como ustedes ven se da con el ingreso mismo de la bacteria su superficie al ser diferente a nuestras células es la que va a activar al complemento reaccionando al céntrez en C3A y C3D el C3B es el que se va a utilizar y de ahí va a utilizar al factor B al factor B y al factor D formando una convertaza de céntrez con estos factores que es el C3B el B B minúscula y el B o sea que es la convertaza de C3 y esta convertaza de C3 es la que va a activar más C3B va a activar otra vez a otro C3 haciendo que se forme C3B y C3A y C3B es el que se va a unir formando la convertaza de C5 igual que en el caso anterior se formaba una vez la convertaza de C3 que en este caso son como otros factores diferentes de la vía clásica y finalmente se forma la convertaza de C3 se necesita una fracción 3B que es lo que lo diferencia y se convierte en convertaza de C5 y esa es la que clima C5, C5A y C5B y C5B es la que activa el complemento ¿cuál es la diferencia principal? la vía de iniciación la bacteria ingresa sin mayor tránsito ingresa pero activa el complemento sin mayor tránsito directamente en su superficie y tenemos acá acá está la aplicada donde la bacteria es lo que estaba aquí es lo mismo estaba separado viva el C3B con el motor B y el motor P va a formar la convertaza C3 viva otra vez al C3 y con el C3B forma la convertaza C5 porque ustedes ya conocen lo que sucede hay otra vía que es la vía de la rectina que es una vía intermedia o mejor yo similar a las dos ¿en qué sentido? que va a utilizar va a utilizar a la lipina que se une a la manosa es BBL es un sigla sin inglés ¿no? la lipina que se une a la manosa ¿qué pasa con la manosa? la manosa es un carbohidrato es un carbohidrato que solamente no tiene las bacterias entonces con esta esta proteína la leptina ustedes lo ven aquí que se parece mucho al C1 ¿sí? se va a activar justamente la vía del complemento directamente al C3 al C3 ¿de acuerdo? entonces esta vía es una vía intermedia entre las dos porque la superficie bacteriana no la activa pero activa vía una molécula que es la leptina unida a manosa que es lo que está en amarillo y se parece al C1 entonces es como un C1 pero que se activa con superficies bacteriales ¿de acuerdo? y de ahí finalmente también va a fraccionar C5 C5A y C5A ¿de acuerdo? entonces es otra vía más de iniciación ¿entre cuantas vías tenemos? tres la vía clásica con anticuerpos la vía interna con superficie bacteriana y la vía de la leptina con la leptina que se une a las manosas a la manosa ¿no? es un carbohidrato que está también en las bacterias entonces esa es la vía de iniciación ¿cuál sería la vía principal? ¿cuál es la vía que fundamentalmente actúa? la vía interna ¿por qué? porque esa actúa directamente cuando ingresa la bacteria en cambio la vía clásica necesita de que se formen primero los anticuerpos lo cual demora varios días inclusive semanas para que se formen ¿sí? y después de cinco días va la vía clásica sin embargo se llama la vía interna sería la vía de mayor acción se llama interna porque la clásica fue la primera que se describió y la la vía interna se describió posteriormente ¿de acuerdo? pero la alterna tiene mucho mayor actividad y vive muy bien entonces ¿cuál es el objetivo del complemento? formar el complejo de ataques de membrana esta se inicia a través de tres vías la vía interna y la vía interna y colateralmente se va a liberar ustedes han visto la tracción C3A C5A que va a ocasionar inflamación y la C3B que va a ocasionar optimización muy bien aquí está el resumen ¿si? complejo hasta que se trata y acá se cambia de tina y alternas muy bien ¿qué es lo que fue el objetivo? formar el complejo de ataque de membrana pero colateralmente se van a liberar estos dos factores cada vez que se cliva el C3 se va a liberar el C3B que va a formar parte de las convertazas ¿si? y el C5 el C5A el C3A el C5A porque solamente se están utilizando el C3B y el C5B ¿qué pasa con el C3A y el C5A que se están formando colateralmente? el C3A y el C5A se les llama anafilotoxinas anafilotoxinas son las anafilotoxinas y es que van a dar lugar a la reacción anafilactoide semejante a la reacción anafiláctica esta reacción anafiláctica va a ocasionar la degradación de los de los mastocitos y van a actuar también directamente sobre los vasos sanguíneos ¿y qué va a ocasionar? principalmente vasodilatación ¿qué sucede cuando se genera vasodilatación? ¿qué pasa si eso se da en la piel? si hay vasodilatación en la piel vamos a ver que la piel se enfrojece ¿de acuerdo? si esa vasodilatación es extrema ¿qué va a suceder? se extravasa líquido es un efecto de la vasodilatación se pierde el líquido el vaso pierde el líquido y ese líquido se va a transformar pues al partir del líquido se va a transformar en el EMA en el EMA tisular si se ve a nivel de la piel en el EMA tisular lo vamos a observar como ronchas ¿de acuerdo? entonces esas ronchas que nosotros vemos en la región anafiláctica la reacción alérgica que también se da por vasodilatación ¿de acuerdo? se da justamente por esta vasodilatación que se da a ese nivel esa vasodilatación dependiendo del órgano donde actúe va a dar los síntomas si eso se da en el aparato respiratorio puede ser muy peligroso porque imagínense que ocasiona un edema en la vía respiratoria si se ocasiona un edema en la vía respiratoria por ejemplo en la tráquea se dematiza el tejido la luz de la vía respiratoria se puede ocruir y puede el paciente morir con la ficha solamente actuando localmente ¿de acuerdo? y no no sé si lo tengo acá o no tengo pero no bueno pero ¿qué sucede si la vasodilatación es sistémica? ¿qué pasa si la vasodilatación es sistémica? porque esto no está surgiendo está liberando ¿no? a la circulación y la vasodilatación digamos que son todos los vasodilatación sanguíneos a la vez ¿qué es lo que va a pasar? hipotensión si todos los vasodilatan a la vez va a haber una hipotensión severa una baja de la presión y el paciente se choca y puede por lo general muerde ¿de acuerdo? un cho ¿no? por hipotensión ¿de acuerdo? ese es lo que lo hacen a eso le llaman la reacción anafilactóide porque la reacción anafiláctica la reacción alérgica es muy similar solamente que en la reacción anafiláctica hay un anticuerpo de promedio que es la antipunoglobina E pero aquí no hay ningún anticuerpo de promedio son los son las anafilotoxinas que van a dar lugar a la misma reacción y ahí su nombre de reacción anafilatoico reacción anafilatoico semejante a la anafiláctica clínicamente son idénticas pero tienen dos mecanismos de acción diferentes ¿de acuerdo? este con la vía de complemento un ejemplo práctico de la reacción anafilatoide ¿dónde la van a ver? en la incompatibilidad ABO ustedes saben que hay un sistema ABO ¿no? el grupo sanguíneo si ustedes se equivocan en el grupo sanguíneo es decir a un paciente se equivocan en este sistema ustedes le dan el grupo A y el paciente es B o al revés el paciente se va a chocar y probablemente se muera ¿por qué se va a morir? ¿por qué se va a chocar? porque las personas tienen anticuerpos de tipo IgM contra un grupo que no sea el suyo IgM ¿y qué pasa si ustedes no curan que es un grupo que no sea el suyo? sus IgM se le van a pegar a los glóbulos rojos que le están transfundiendo que no son suyos ¿verdad? y van a tratar de aglutinarlo ¿verdad? sí ¿pero qué más va a pasar? ¿qué pasa cuando se pega una IgM a una membrana a un antígeno a una membrana? activa complemento y se activa complemento con la NERAL-TEMPER aparte de estudiar el glóbulo rojo que va a hacer un demólicis ¿qué va a hacer? va a liberarse de esa S5A y eso va a dar la reacción anafinatoide en la incompatibilidad de O ustedes van a ver la reacción anafinatoide y es violenta si ustedes revisan el tema ¿por qué esto se da con relativa frecuencia? ¿por qué? porque ustedes van a ver que en los hospitales y en las clínicas a los pacientes los movilizan o sea van a ordenar los pacientes dándose de alta algunos pacientes van poniéndose más graves algunos se van recuperando entonces van redistribuyendo los pacientes y entonces los pacientes se movilizan y entonces a veces puede suceder que un paciente lo cambie de lugar llega justo la unidad de transfusión que le habían pedido al que estaba anteriormente ¿no? y le transfunde a esa persona puede suceder o puede suceder que simplemente a la hora de rotular la bolsa la estima dirigida a un paciente y se equivoca y le ponen otra etiqueta y se va a otro paciente también sucede claro no con frecuencia pero sucede entonces ¿qué ha pasado? se ve o se ha reportado casos donde en donde comienzan a transfundir solamente pasan unas cuantas gotas de sangre cierran la vía porque se han dado cuenta y con esas unas cuantas gotas de sangre se da la reacción anafilactoide el paciente se choca y se muere ¿de acuerdo? entonces conclusión no se puede equivocar no se puede equivocar con el grupo A-B-O ¿de acuerdo? ustedes ahí tienen la explicación de por qué ustedes lo van a hacer cuando un paciente lo transfiere de un hospital al otro va con todos sus análisis con todas sus pruebas todo se acerca todo se acerca pero el grupo sanguíneo se repite antes del hospital donde ha llegado ¿por qué no van a repetir todas las pruebas? ¿de acuerdo? tendrían que estudiar desde el inicio y eso no se hace pero el grupo sanguíneo si se vuelve a repetir ¿por qué se vuelve a repetir? por la posibilidad de que pueda haber un error entonces y el error es mortal entonces justamente cuando llega se repite el grupo sanguíneo ¿no? a pesar que puede tener muchos grupos sanguíneos en el que otro siglo muy bien entonces relacionan ustedes entonces IgM anafilatoxinas ¿no? activación de movimiento y justamente la reacción anafilatoide ahora ¿qué pasa con el grupo RH? ¿qué pasa con el grupo RH? muy bien estamos hablando que se equivocaron en el grupo ABO ¿qué pasa si se equivocan en el grupo RH? es decir a un paciente que se da RH negativo le ponen un RH positivo le ponen un RH negativo ¿qué sucede? la primera vez que ustedes se equivocan no va a pasar nada ¿por qué no va a pasar nada? porque la persona tiene que sensibilizarse para producir sus anticuerpos es que la primera vez que entra en contacto con los antígenos que no son suyos y entonces tiene que sensibilizarse y producir recién sus anticuerpos entonces la primera vez que ustedes le dan grupo en el grupo RH que no es el suyo no pasa muy bien que se equivocaron una vez se puede equivocar otra vez ¿no? más la suerte con el mismo paciente y ustedes se equivocan ¿qué va a suceder? bueno le están dando le están dando glóbulos rojos RH positivo entonces la persona va a responder con sus anticuerpos y sus anticuerpos se le van a pegar a los glóbulos rojos se le van a tratar de agotinar entre comillas pero nosotros lo vamos a poder hacer ¿por qué? porque en el grupo RH los anticuerpos que se forman son IgG entonces los IgG estas IgG no van a activar complementos porque justamente las dígidas están multiplicando entonces se forma IgG arraje por IgG y no se activa complemento ¿y qué va a pasar con los glóbulos rojos? bueno los glóbulos rojos se van a embolizar porque finalmente finalmente se van a capturar los macrófagos van a capturar los glóbulos rojos y lo van a lo van a famositar lo van a eliminar el paciente seguramente después va a tener se va a poner en elitérico pero este proceso va a demorar días semanas para instalarse es decir la reacción va a ser sumamente lenta y da tiempo que el organismo lo compense y que también se pueda tratar ¿de acuerdo? ¿cuál es la diferencia ahí? el anticuerpo el grupo RH es IgG IgG tiene la ventaja de que no activa complemento en este caso ventaja en este caso no activa complemento y por lo tanto la reacción es lenta en el caso del grupo ADO en una incompatibilidad el anticuerpo es IgM y por lo tanto activa complemento reacción al efecto es de improbable shock y muerto ¿de acuerdo? ahora ¿por qué en el grupo cuando se habla de incompatibilidad RH la primera vez no pasó nada y recién la segunda vez que transfunden una opinión viene la reacción? pero en el sistema ABO hemos dicho que a la primera que se equivoca se choca y se mueve ¿por qué no hay sensibilización? ¿por qué no sucede? si también me diría por el anticuerpo ¿dónde está el periodo de latencia? ¿dónde está la sensibilización? lo que sucede es que en el grupo ABO los antígenos del grupo ABO están en los alimentos entonces todos nosotros ya hemos sido sensibilizados contra grupos que no son el nuestro por eso es que la primera vez que se equivoca en una transfusión la persona ya tiene formados los anticuerpos porque ya ha sido sensibilizada a través de los alimentos entonces la reacción ve en el grupo ABO la persona ya está sensibilizada y no se puede equivocar la reacción puede ser letal ¿de acuerdo? la reacción anafilatoide a través del C3A y del C5A y en general es el tipo ustedes ven que hay dos prototipos de reacción IgM activación de complemento e IgG ¿no? que fundamentalmente va a obsonizar lo vamos a ver dentro de un momento muy bien además el C3A es el C5A el C3B funciona como obsonizante como un factor obsonizante ¿a qué se refiere? miren un C los macrófagos tienen que capturar a esta bacteria y para eso necesitan receptores y esos receptores no imagínense que tuviera un receptor para cada bacteria tendría que tener miles de receptores para las posibles bacterias que pudieran enfrentarse y eso es algo que es muy difícil de que pueda poseer entonces pero este macrófago tiene un receptor para la fracción C3B el complemento el C3B se le pega a la bacteria y el macrófago tiene un receptor para la fracción C3B entonces ahora él tiene un solo receptor y con un solo receptor puede capturar sea cual sea la bacteria lo único que tiene que pasar es que el C3B se ha robado se pega a esa bacteria ¿de acuerdo? entonces es muy eficiente el sistema mejora la fagocitosa permite que el macrófago los pueda fagocitar ¿de acuerdo? en este caso se le llama opsonización que traducido sería que lo marca para que pueda ser fagocitar muy bien entonces ahí ustedes tienen el resumen y ya lo hemos explicado el objetivo es formar el complejo ataque de membrana y de tener vía de iniciación de la vía clásica de la perna y la vía de la ventina y además va a liberar mediadores que se interesan S5A que va a ocasionar la inflamación extrema de la reacción anafina antoides si es que se da con severidad y en la fracción C3D que va a opsonizar mejorando la fagocitosa muy bien entonces ya hemos visto que es lo que sucede cuando las bacterias rompen las barreras y en las plantas y actúan las proteínas efectoras principalmente el complemento hay otros sistemas más pero principalmente el complemento entonces el complemento trata de eliminar a estas bacterias pero las bacterias estos gérmenes pueden tener mecanismos para evitar al complemento ¿qué pasa si el complemento falla? si las proteínas efectoras fallan pues en ese caso tienen que actuar las células los fagocitos tienen que acercarse ¿cuál es el fagocito de mayor concentración de la sangre? el neutrófilo recuerdan ustedes el 50-70% son neutrófilos polipófilos nucleares neutrófilos es el mayor componente y cantidad de células en la sangre ¿de acuerdo? son los primeros que van a muy bien y la pregunta es ¿cómo van a reconocer a las bacterias? ¿cómo sabe que tiene que atacar a esas bacterias? ¿cómo las puede reconocer? pues el reconocimiento es molecular el leucocito en general o en este caso las polimorfas nucleares están recubriendo de receptores estos receptores están buscando sus ligandos es decir la molécula que encaja en esos receptores el ligandos entonces lo que hace este leucocito es tratar de entrar en contacto con la bacteria a ver si sus receptores encajan en algún ligandos en cierta manera es como estar palpando y de ahí de que este leucocito simplemente está circulando al azar y está rebotando chocando contra todo lo que se encuentre en un camino tratando exponiendo sus receptores tratando de buscar algo que encaje en esos receptores de esa manera patrovia ¿no? en este caso el correcto vascular ahora si el ligando encaja entonces lo cataloga como nocivo y todos sus mecanismos de ataque los activa en ese momento tratando de eliminar al elemento que encajó en ese receptor ¿de acuerdo? si no encaja si no encaja en ese receptor entonces lo cataloga como inocuo y simplemente no ha facturado entonces el reconocimiento es molecular a través de receptores ¿de acuerdo? muy bien muy bien ahora la inmunidad se va a dividir en el caso de inmunidad a través de las células se va a dividir inmunidad celular perdón inmunidad innata e inmunidad adquirida ¿de acuerdo? en la inmunidad innata eso quiere decir de que esta inmunidad surge con el nacimiento ¿pero con el nacimiento de quién? con el nacimiento de la célula con el nacimiento de la célula es innata porque en este caso se refiere a que estos receptores se les ha colocado a la célula en el momento en que se formó y así se liberó ¿de acuerdo? o sea no hay ninguna selección en el sentido de que vamos a ver cuál es el mejor receptor o con qué va bien ya probablemente se vaya a enfrentar ¿no? simplemente se le ponen los receptores y sale a la circulación estos receptores han sido seleccionados a través de la evolución no son cualquier tipo de receptor estos receptores van contra contra elementos procariontes que no tienen las células eucariontes y las nucleadas o sea contra elementos bacterianos así como porque habíamos conversado con el complemento en la vida alterna hay moléculas que son solamente bacterianas que no las poseen las células nucleadas como las restan entonces ese tipo de moléculas son las que han seleccionado a estos receptores entonces él tiene receptores contra elementos procariontes por eso es que es muy difícil a través de estos receptores que pueda atacar a una propia célula del organismo que nuestras células son nucleadas ¿de acuerdo? entonces ¿qué hace eso? miren usted acá está la bacteria con el migando y es que esto hace de que si lo encuentra encaja esta reacción es prácticamente inmediata esa inmunidad innata tiene la ventaja de que es sumamente rápida si encaja en el gano si ya está presente entonces simplemente se inicia ¿de acuerdo? esta es la inmunidad innata ¿cuál es la otra posibilidad? la adquirida que él no haya nacido por el receptor ¿de acuerdo? que la célula ya nació ya maduró y es adulta está circulando y no tiene receptor en ese caso ¿qué es lo que va a suceder? adelantando lo que vamos a explicar ¿qué va a suceder? se va a generar un receptor y se le va a entregar posteriormente esa inmunidad adquirida como ustedes ven desde el punto de vista de los receptores el momento en que se le da el receptor a la célula si es del nacimiento es innato y si es posterior cuando tiene esa multa es adquirido es la inmunidad entonces estos receptores están dirigidos contra elementos que no son eucarieticos son totalmente procarieticos y bacterianos por ejemplo el EPS es el tipo polisacario que es de alguna molécula que está en las bacterias gran negativas entonces si nosotros tenemos un receptor que va contra una molécula que pertenece a todo un gran grupo de bacterias imagínense la eficiencia un solo receptor y mantiene a raya a todas las gran negativas ustedes saben llamar a microbiología ¿no? ¿verdad? ustedes saben lo que son las bacterias gran negativas una lista enorme ¿no? de diferentes tipos de gérmenes después un solo receptor puede enfrentarse a todos ellos y eso es lo que destaca a las inmunidades de los receptores de la moneda están elegidos contra moléculas que poseen solamente dos procarriotes ¿sí? y que actúan en base a drogas y todos son también pistolas usualmente reconocen carbohidratos porque uno es lo único la ventaja es la acción rápida la acción rápida de la moneda como ustedes ven entonces si vamos a carbohidratos la variedad de carbohidratos que existen en la naturaleza no son muchos son unos cuantos cientos y la cantidad de receptores que se necesita tampoco son muchos en realidad son siete tipos acá hay cinco no hay cuatro pero en realidad son siete tipos de receptores estos receptores ¿contra qué va? contra la barrícula común contra el patrón como el MPS que son de todas las bacterias gran negativas entonces ¿contra qué va? contra la molécula común que tienen todos esos géneros a eso le llamamos patrón entonces estos receptores se llaman receptores de reconocimiento de patrones PRR que está a nivel que está a nivel de PRR reconocimiento para los receptores de reconocimiento de patrones porque esos son los que tienen en común ¿qué cosa es lo que reconoce? las receptores bacterias que tienen en común y ¿cómo se llama eso? ¡pam! son patrones moleculares asociados a patógenos la molécula que tiene como un que está acá en la fricada cada uno representa un germen diferente ¿si? cada uno representa un germen diferente ¿pero qué tienen en común? una especie de estructura azul la tienen en común entonces un solo receptor puede capturar a todos los gérmenes que tengan la misma molécula la misma estructura este es el patrón entonces los PRR ¿qué es lo que van a reconocer? los PAM los PRR son los receptores de los repositos de la unidad hidrada reconocen a los PAM los PAM son los patrones moleculares asociados a los patógenos entonces esto va contra lo que está definiendo como bien ustedes acá el receptor de LPS el receptor de formular de tonil el receptor de Maldose que habíamos hablado el receptor de Maldose también solamente de las bacterias el receptor de Skabelger y alguien propio muy bien ¿cuál es la diferencia por la infinidad adaptativa? la infinidad adaptativa todo va contra patrones va contra lo específico acá otra vez se representan los mismos Gérmenes pero en este caso estos receptores van contra lo que tienen de diferente es algo mucho más personalizado mucho más específico y en este caso ¿qué receptores estamos hablando? de dos tipos las inmunoglobulinas y los receptores de células ambos producidos por los glucositos las inmunoglobulinas nosotros tenemos la costumbre de verlo como una proteína de esa forma de liga que está suelta en el plasma pero cuando la inmunoglobulina se forma inicialmente está pegada a la membrana se forma pegada a la membrana y después se libera o sea siempre es un receptor y después va a volver a ser otra vez se va a pegar a la membrana de algún glucosito para ser utilizado como un receptor ¿de acuerdo? entonces pueden ser los receptores de inmunidad natativa las inmunoglobulinas y los receptores de células T como hemos visto estos receptores van a reconocer los PAM y estos PAM solamente son arteriales por eso es que estos receptores van a discriminar entre lo eucariótico y lo eucariótico y nunca se van a equivocar o sea nunca podían atacar una célula nucleada nunca podían atacar una célula nucleada con la que conforman nuestro organismo ahora ustedes ven que estos receptores los tienen desde los organismos unicelulares todos tienen estos receptores conforme la evolución ¿no? nosotros también lo generamos pero los organismos unicelulares ¿por qué? a ver un organismo unicelular familiar para nosotros que sea eucariótico nucleado sería una ameba la ameba tiene que capturar bacterias porque se alimenta de ellas ¿y con qué las captura? con receptores esos receptores son muy semejantes a los receptores de monía inata que nosotros tenemos porque son receptores ideados contra moléculas bacterianas o procarióticas mejor dicho ¿de acuerdo? bien en cambio los anticuerpos que son los receptores de la monía de la vida ¿desde cuándo aparece? aquí está desde los peces desde los peces y eso solamente es algo muy muy reciente ¿de acuerdo? es muy posterior muy posterior aquí tenemos ejemplos de los mismos podríamos hablar de los diferentes tipos de receptores de los mecanismos no pero en general en conceptos todos son los mismos cuando ustedes vean algún tipo de receptores de monía inata se refiere a lo mismo ¿en qué sentido? siempre va contra un elemento que es procariótica ¿si? acá está el pato muscular procariótica por ejemplo el RNA de doble carena RNA de doble carena solo es procariótica ¿por qué? porque las células de los peadas como las restas tienen RNA de una sola cadena entonces si ustedes tienen un receptor contra el RNA de doble carena en los glucurones de los resultados solamente funciona para capturar bacterias así de simple y todo es lo mismo los pepios de formina también son bacterianos los glicanos ricosematosas también son solamente bacterianos y todos los receptores ¿no? que van a entonces que van a ir contra estos receptores perdón contra estos patrones ¿no? son siempre bacterianos ¿de acuerdo? así de fácil y o un receptor puede capturar a un gran grupo de muy bien ¿qué es el en general? ¿por qué? aquí acá tenemos por ejemplo miren ustedes que se ven los mismos receptores de la unidad de gata estos son los TBR receptores tipo TOL TOL la receptor ¿no? es rector tipo TOL hay hasta tres tipos de receptores tipo TOL miren ustedes todos son moléculas que las tienen las bacterias entonces el receptor va contra esas moléculas que son solamente procarióticas entonces es lógico que puedan ser muy eficientes porque no es algo que tiene no una bacteria sino un gran grupo de bacterias por ejemplo el coctio hiricano va contra todas las bacterias gran oxipocentina ¿de acuerdo? entonces eso sería el resumen de lo que son los receptores de la inmunidad quinar ¿quiénes son de estos farmocentos que están ya que hemos visto? los neutrófinos adultos que son los en vetados están en el 50 al 70 por ciento de estos neutrófinos por cierto la cantidad total de los depósitos son de 5.000 a 10.000 depósitos por milímetro cúbico pero esto cambia por edad ustedes ven aquí un recién nacido puede ir hasta 25.000 depósitos por milímetro cúbico y es totalmente normal un cambio de un adulto solamente llega hasta 10.000 esto se llega poco a poco de acuerdo al recuerdo hay variaciones con respecto al mismo escadiano ahora ejercicio y al reposo pero son situaciones muy pequeñas que mayormente no son significativas ahora entonces hablemos un poco de estos polimorfos nucleares ya sabemos cómo los va a reconocer por receptores rectores de la que están dirigidos contra estructuras procarionicas ¿de acuerdo? generalmente polisacáridos esto ayuda que sea muy rápido el reconocimiento porque se los ponen desde que nacieron a células ¿de acuerdo? que estos receptores han sido seleccionados a través de reducción o solo cualquier receptor muy bien y son tan importantes son tan importantes que las fallas en este tipo de inmunidad en data generalmente son letales no puede no puede haber fallas en este sistema y eso lo van a ver después en la naturaleza del sistema zoológico lo van a ver después en el mundo de las ciencias ustedes van a ver que todo lo que compete a los enteros de inmunidad y data si hay fallas casi siempre se te escapa un gran grupo de bacterias y esto es lo que hace de que la persona finalmente no pueda defenderse y no se pueda realmente los enteros son el fin o sea los defectos del concepto de los efectos de inmunidad y data son letales de un terreno de eficiencia que tiene este sistema muy bien entonces los encargados de este sistema de inmunidad y data de los estructuras ya pues no los en contra estos géneros son los neutrófos entonces son los más numerosos que los que hemos visto son las principales ciencias más específicas encontradas en la sangre periférica la primera línea de defensa de las células en protecciones bacterianas y cúmplos los cómplos obtienen energía a través de la línea y política y pueden migrar a los tejinos aunque el torrente vascular es el espacio donde naturalmente estamos en estado básico tiene un núcleo buquilocular ya habíamos hablado de que el núcleo se llama polibos nuclear porque el núcleo se está segmentando y es que el núcleo se está condensando y se está segmentando preparándose para qué para la apoptosis esta célula este es el prófilo solamente vive 12 horas y de ahí entra apoptosis pero ella cuando nació ya había entrado en este proceso por eso que ya entra llega con el núcleo inactivado condensado y sementado porque ya entró en este proceso va a vivir solamente lo que le duden sus estructuras y sus enzimas al tiempo de vida media de esos elementos porque él ya no puede sintetizar ya más nada el núcleo ha sido inactivado un adulto puede tener hasta 5 millones de polimorfos materiales muy bien de sangre perifrénica habíamos visto que tenía de 50 a 70 por ciento de sementado que son los productos ya condensados y sementados ¿de acuerdo? pero ¿de dónde procede? procede el mieloblast el mieloblast este mieloblast también tiene esa gráfica como un citoplasma muy azul y es porque tiene una mayor cantidad de ribosomas hacia sus nucleicos porque está preparándose para la síntesis ¿la síntesis de qué? de los grábulos porque el polimorfo nuclear se caracteriza por tener grábulos cuando ya tiene grábulos se conviene en promielocito este promielocito se diferencia en mielocito este mielocito va a pasar a ser metamielocito el metamielocito ya comienza en el núcleo se comienza a invaginar tiene la forma de un premio y el abastonado tiene la primera segmentación se llama así porque toma esa forma de un bastón y aquí en el centro se está segmentando entonces este abastonado se sigue segmentando y se va a convertir ya en un segmentado con un necrófilo ya maduro como ustedes ven en circulación solamente hay segmentados y abastonados y lo demás son todos de la médula ósea ¿qué significa que aumente la cantidad de neutrófinos en sangre? por lo general es la respuesta inflamatoria y esa respuesta inflamatoria lo más común es que sea en respuesta a una infección bacteriana o a una infección por genes entonces eso le llama un neutrofil y eso ¿no? es una respuesta ante el ingreso de estos genes ¿no? el aumento de los neutrófilos entonces en una infección bacteriana por lo general se incrementa el recuento de los positos pero en base al aumento de los polimosos nucleares neutrófilos pero además van a aumentar los abastonados ¿qué son los abastonados? son las formas más jóvenes de los segmentados entonces lo normal es que hay de 0 a 4% como estaba en el gráfico anterior pero si la infección persiste entonces estos abastonados se van a elevar es decir la médula ósea va a producir y va a hacer un esfuerzo a producir mayor cantidad de esta línea de células de esta línea y la van a liberar antes de que maduren porque se necesitan entonces salen los abastonados aunque todavía no han madurado completamente ya son funcionales entonces los abastonados son las formas jóvenes y representan para el neutrófino lo mismo que los reminclos para los glóbulos con maduros las formas jóvenes que salen de situaciones de emergencia y cuando se incrementa ¿no? es porque este proceso infeccioso confirmatorio persiste ahora hay un estado que también puede avanzar más es decir por lo general son de 5 a 6 segmentos como máximo si hay la de 6 segmentos se considera de que el neutrófino está hipersegmentado y eso también es patológico entonces si podemos si podemos decir que el segmentado está en el medio y viene de un abastonado que está a la izquierda con posibilidad que se vuelva hipersegmentado que esté a la derecha entonces podríamos hablar de desviaciones se dice que el segmentado está desviado hacia la izquierda cuando aumenta la cantidad de abastonados y eso es lo que pasa en las inspecciones en la inspección aguda ¿no? ahora ¿qué pasa en la dirección a la derecha? significa que se ha ido a lo tercero se ha ido a la hipersegmentación y la hipersegmentación es una característica de las líneas megaloblásticas tanto así de que si se le informa en un recuento celular se informa hipersegmentado ya eso es diagnóstico de una anemia megaloblástica ¿de acuerdo? al margen de la característica de los glóbulos rojos ahora ¿qué pasa si aparecen los metamilositos? ¿qué pasa si aparecen los metamilositos en este vascular? pueden aparecer si la inyección no se controla salen los abastornados antes de que no se están saliendo y si eso no se controla y el proceso sigue pueden salir los metamilositos y es más también pueden salir los mielocitos ¿de acuerdo? pero eso es una situación extrema y por lo general los nerviositos se elevan pueden llevarse hasta 10.000 20.000 30.000 nerviositos y aparecen mil amilositos y mielocitos también están haciendo un gran esfuerzo por producir más células de esta línea y sacarlas a la circulación a eso le llaman una razón leucemoide semejante a una leucemia porque la leucemia que es la neoplasia de esta línea celular también aumenta en grandes cantidades de los leucocitos pero por ejemplo la leucemoide porque se parece a la leucemia pero no es leucemia porque no hay glastos la gran diferencia con las leucemias es que en las leucemias si aparecen los glastos y los glastos ya no deberían nunca deberían aparecer ¿de acuerdo? muy bien sin embargo esta es una impresión la reacción leucemoide de que es una infección severa es un proceso que no se estaba resolviendo y que está siendo un gran esfuerzo por por no combatirlo sacando más elementos lo toma confusión solamente se que el caos y abastornado casi siempre todo ahora este poliporfo nuclear tiene que llegar a la zona donde están los germes y tiene que llegar ahí y para eso va a abrir un proceso que es una quimiotaxis hay elementos que se van a producir pero van a atraer y ¿cómo puede llegar a ese sitio? si él está circulando libre en el correcto de vacilar y este comienza con que el endotelio cuando es un proceso de infección o inflamatorio el endotelio va a expresar una molécula que no tenía que es la celestina y este poliporfo nuclear tiene un ligado para la celestina entonces como ustedes hemos mencionado este poliporfo nuclear está rebotando de uno al otro cuando llega a tocar el endotelio encuentra un receptor que es la celestina y se queda unido y esto va disminuyendo su velocidad ¿no? va rodando y va disminuyendo su velocidad y después va a unirse con una molécula que es la integrina o la integrina con su ligando se va finalmente a detener y con otra molécula que es el PK que es el molesto de la adhesión finalmente se va a internalizar y se va a dirigir hasta la zona de la a la infracción ¿para qué elementos son quimiotácticos? ¿qué elementos pueden atraer a esos poliporos nucleares? comenzando con los microbios los microbios pueden aquí tienen el N conmigo meteónico pero hay un sinfín de elementos microbiales que pueden atraer a estos poliporos nucleares y sacar el correcto vascular para pedir a los tejidos están los propios leucocitos el sistema del complemento y la coagulación sanguínea con el sistema filindolíquido por sí solos ahí ustedes ya se pueden explicar por qué a veces ustedes se golpean por ejemplo pueden estar tratando de clavar un clavo en la pared se chascan el dedo y el dedo se hincha ¿no? y se inflama fuertemente pero si no ha entrado ningún germen ¿si? pero se han roto los vasos sanguíneos ha habido coagulación sanguínea actuado el sistema filindolítico y eso cae los pochitos que liberan todo su contenido y causan una inflamación severa eso no necesariamente tiene que ser congéneros muy bien ahora cuando estos son atraídos hacia los tejidos van a formar tienen que ser eso que nosotros conocemos como una secreción pulblega pus la pus y nosotros la vemos en nuestros copios son polimorfos nucleares en grandes cantidades algunos mismos y algunos ya muertos y que justamente han ido a la zona de la lesión por este fenómeno de la criptotaxis eso es lo que va a conformar los abscesos ustedes ven que son los polimorfos nucleares en grandes cantidades finalmente este absceso esto por el corto puede primero en sus enzimas muchas de estas enzimas van a digerir las estructuras propias del tejido y van a buscar drenar salir y este absceso finalmente se convierte en una fístula si ustedes no drenan un absceso él por sí solo va a buscar su salida en alguna forma ¿de acuerdo? muy bien como ustedes ven entonces que hemos dicho los primeros en llegar si no actúa si no si el complemento o las proteínas efectoras no eliminan la toxa los primeros en llegar son los neutrófilos son los primeros en actuar por eso es que cuando ustedes ven un tejido que está donde predominan las células los neutrófilos la infiltración por neutrófilos decimos que esta inflamación es salud porque si ellos no lo eliminan con el tiempo ellos dejan de acudir y quienes no van a reemplazar los macrófagos y los linfocinos entonces solamente viendo que células inflamatorias son las que están invadiendo el tejido ustedes pueden decir si eso es una inflamación aguda o es una inflamación prófila cuando están los neutrófilos ellos es agudos tienen horas o unos pocos días y en cambio si eso ya se coloca en el tiempo entonces ya no hay neutrófilos y se repete por macrófagos y el linfocino el linfocino siga porque es también una inflamación cóntica que puede tener días semanas meses y hasta años ¿de acuerdo? ¿y qué pasa si no es qué pasa si hay neutrófilos y linfocinos? pues es un estado intermedio ¿de acuerdo? ni tan agudo ni tan poco tanto y después después que estuvo agudo muy bien pero los neutrófilos son a través de la inflamación aguda los linfocitos son la inflamación de la inflamación crónica y es lo que va a suceder o sea después los neutrófilos hemos dicho que son los que cortan los receptores de inmunidad innata cuando esa inmunidad falla ¿quién va a entrar a tallar? la inmunidad adquirida ¿y quién es primero que produce los receptores de inmunidad adquirida? los linfocitos ¿de acuerdo? ahí está la secuencia muy bien una vez que llegan los neutrófilos se enfrentan a los noxas a los pérgenes y están cargados de gránulos igualmente ellos van a activarse y la activación para ellos significa la muerte porque no tienen capacidad de regeneración el núcleo es desactivado ¿de acuerdo? así no actúe hemos dicho que solamente dura 12 horas ¿de acuerdo? pero si ellos tienen que que estén forzados a actuar ya en ese momento liberan todos los linfocitos y quedan inertes estos linfocitos tienen una serie de enzimas hay dependientes primoprimarios secundarios especiales los más importantes son los primarios y es porque tienen una enzima que es la mielopelocidasa la mielopelocidasa va a generar un yon que se llama el yon hipocloroso que es un radical yon este radical yon ¿de qué es lo que va a hacer? va a oxidar va a quitar electrones va a degradar ¿no? va a catabolizar porque se tenga el efecto es un sistema que no es específico ellos forman un yon hipocloroso lo liberan al medio y lo que encuentren lo destruyen entonces es un sistema que no es específico y por lo cual es muy muy eficiente porque en los otros cálculos hay enzimas y las enzimas son específicas del sustrato si no encuentran más sustrato de nada sirve ¿no? que hayas liberado esas enzimas entonces el yon la mielopelocidasa tiene ese poder se considera justamente la mayor la más eficiente porque justamente es específico y puede atacar lo que sea que se encuentre al frente de la luz ustedes ven en este proceso de la migración de los glucositos vamos a ver ahí está aparece las selectinas supuestamente esto no había en el endotelio intacto aquí ha habido la instalación el endotelio va a aparecer esta selectina que está en azul y con sus ligados se va va deteniendo finalmente con la esquina se une al ligado y ya se detiene completamente con el pecado que ustedes ven ahí y de ahí y ¿de acuerdo? y de ahí llega otra vez muy bien y de ahí es como una vez atrapando a los cánones muy bien entonces el sistema lo captura lo que roba y libera el contenido de su grado entonces podemos decir que él tiene dos mecanismos de destrucción de los agentes extraños un mecanismo que es dependiente de oxígeno y un mecanismo que no es dependiente de oxígeno el mecanismo dependiente de oxígeno se rejele a la mielo pero se las lo que necesita justamente del oxígeno para poder formar ese ion hipocorroso ¿de acuerdo? y los mecanismos de oxígeno se rejele a las proteínas y las enzimas que son específicas que ya habíamos mencionado muy bien entonces los primeros los famositos que van a entrar a actuar cuando fallan las proteínas efectoras son el famosito que está en el medio intravascular que es el polimófono y el trófono ¿de acuerdo? muy bien pero también hay otro famosito profesional que está en los tejidos que es el trófono el trófono proviene de un homosito si bien el trófono también está en la sangre circular él no actúa ahí nunca actúa él se va a los tejidos sus compartimentos son los tejidos para el neudrófono su compartimento es el intravascular en forma secundaria puede mirar a los tejidos pero su compartimento donde él defiende el espacio que él defiende es el intravascular el monocito también tiene la misma función de fracocitosis con los receptores de unidad pero lo hace en el en los tejidos en ese compartimento donde están los tejidos ¿de acuerdo? él vive más tiempo vive de dos a tres meses pero una vez que él se va a los tejidos el monocito que está en la sangre se va a los tejidos y convierte en macrófago nunca más regrese y ahí va a vivir de dos a tres meses fundamentalmente hay grandes cantidades de estos monocitos en el hígado y en el vaso pero migra casi todos los tejidos y según el tejido donde migre van a tomar diferentes características eso es lo curioso el monocito se convierte en macrófago y este macrófago no es igual dependiendo de tejido por eso que ustedes van a ver que en el cerebro va a formar la microglía y en el pulmón va a formar los macrófagos alveolar y una microglía es muy diferente de un macrófago alveolar pero todos poseen el mismo conocido muy bien también puede decir se va al hígado va a ser la célula en el hígado se va a arreglar los famositos mesangiales y se va a la articulación las células A sino bien y si permanecen las abres se queda simplemente como monos muy bien alcanzamos 30 segundos pero no ya más